Estamos solos, no te arrepentirás, te doy mi eternidad. Estamos solos, no te arrepentirás, te doy mi eternidad. Estamos solos, no te arrepentirás, te doy mi eternidad. Estamos solos, no te arrepentirás, te doy mi eternidad. Estamos solos, no te arrepentirás, te doy mi eternidad. Estamos solos, no te arrepentirás, te doy mi eternidad. Gracias.